Bueno, pues nos hemos venido a la Central Lechera de nuevo... ...porque se cierra el ciclo de Independientes... ...y se cierra con un proyecto nuevo, diferente... ...y son Simone, porque... ...bueno, el proyecto se llama Simone... ...y son María Barrena y Carlos de Arquer... ...lo he dicho bien, ¿no?... ...bueno, son un proyecto muy nuevo... ...bueno, vamos a empezar por el principio... ...os juntáis, pero vosotros no sois músicos... ...os juntáis, porque estudiáis arquitectura, juntos... ...y, bueno, ¿cómo fue ese comienzo, ese inicio?... ...además creo que tú no tenías guitarra... ...o la guitarra no tenía cuerdas, algo de eso... ...sabes más que nosotros de nuestra vida... ...bueno, María, cuenta... ...bueno, estábamos en una clase de proyectos juntos... ...y yo quería hacer música sí o sí... ...bueno, siempre me he querido hacer música... ...pero nunca me había atrevido... ...y me enteré de que él tenía una guitarra sin cuerdas... ...y que había tenido un grupo, así como en la prehistoria de metal... ...y le dije, oye, pues ponle cuerdas a esa guitarra, por favor... ...y vamos a intentar hacer algo... ...y él me dijo, vale, pero tienes canciones compuestas o algo... ...y yo, no he compuesto nunca... ...y fue muy bestia... ...porque a los tres, cuatro meses de empezar con el proyecto... ...ganamos un concurso en Valladolid... ...y de ahí empezó todo... ...empezó porque hicisteis de teloneros de la oreja de Van Gogh... ...si no me equivoco, grabáis un EP... ...¿cómo fue todo el proceso? ...porque además parece que todo fue como en poco tiempo, ¿no? ...sí, sí, sí, fue... ...grabamos un EP, te lo damos a la oreja de Van Gogh... ...todo esto fue... ...¿María quiere contarlo? ...sí, vale, vale... ...esto, al llevar tres, cuatro meses con el proyecto... ...ganamos un concurso... ...y en ese concurso nos propusieron grabar un EP... ...de cuatro temas... ...y después además teloneros de la oreja de Van Gogh... ...entonces llevábamos apenas un año con el proyecto... ...yo no había hecho música en mi vida... ...el Cuatro Cosas, no habíamos... ...o sea, fue como de repente algo muy grande... ...tocamos ante 40.000 personas... ...y de repente dijimos, pues a lo mejor mola lo que hacemos... ...y ya está, sigue tú... ...y ahora sigue Carlos... ...te voy a contar ya... ...bueno, fue un momento muy guay... ...cuando nos cruzamos con los chicos de la oreja... ...que nos pararon y nos dijeron... ...oye, cómo mola lo que hacéis... ...y nosotros pensando que lo hacían por... ...por corrección política, bueno, gracias, no sé qué... ...y nos pararon y dijeron, no, no... ...te lo decimos de verdad, que nos ha gustado lo que hacéis... ...que sí, eso fue un... ...bueno, y hacéis, os juntáis... ...y comenzáis este proyecto... ...un proyecto en el que hacéis... ...música diferente, diferente en el sentido de que... ...no es algo a lo que estemos habituados... ...en España, ¿no?... ...la corriente del rock con base electrónica pregrabada, en fin... ...de hecho, al principio, o sea... ...los cuatro conciertos que hicimos al principio... ...venía nuestra familia de amigos y era como... ...es que dormís a las plantas... ...o sea, es imposible que le gustéis a nadie... ...y sin embargo, empezamos a gustarle a gente... ...y hemos tenido buen feedback, incluso fuera de España... ...de hecho, ahora es posible que, bueno, pues sea allí más... ...donde vamos a funcionar... ...estamos trabajando el proyecto como locos y... ...y esto, como la respuesta que hemos tenido es muy, muy buena... ...también somos unos frikis, entonces... ...estamos como perfeccionando muchísimo el proyecto... ...que no es como otra gente que enseguida se lanza... ...a girar como locos y hacer un montón de fechas... ...nosotros estamos produciendo todo, todo nosotros... ...o sea, no solo producir el proyecto, sino producir la música... ...y sí, hacemos cosas un poco diferentes... ...pero luego tenemos muchas referencias que... ...que son muy normales, igual en otras partes de Europa... ...en otras partes del mundo... ...porque para el que no lo sepa, para aquel que, bueno, escuche... ...porque, bueno, están sonando muchas canciones... ...están sonando bajo esta entrevista... ...están sonando lo que toquéis esta noche... ...y entonces, el que no sepa lo que es... ...cómo se le puede explicar, no poniendo etiquetas... ...porque no hay que poner etiquetas... ...porque además se lleva Dream Rock... ...y qué es eso... ...es la madre de todas las etiquetas... ...no, se pueden decir grupos de música parecidos... ...por ahí es mucho más fácil... ...nuestras referencias, como decía María... ...son grupos que son bastante escuchados en Europa... ...a lo mejor en España no tanto... ...pues suenan más grupos como Radiohead... ...a lo mejor grupos como Aljay... ...esas son referencias muy nuestras... ...otras más cercanas, menos conocidas a Maris, Dothar... ...todo tiene que ver con buscar una manera de introducir... ...las texturas del rock en algo que no es rock... ...en algo que es una música mucho más... ...mucho más como de escuchar en tu habitación... ...en la habitación de tu casa. ...esto también supongo que va muy relacionado... ...con vuestros estudios de arquitectura... ...el tema del diseño, de la estructura... ...dicen que los arquitectos son como muy cuadriculados... ...que gracias a Dios, porque si no se quedan los edificios... ...pero va, supongo, todo intrínseco a esa vocación primera... ...que teníais que era, bueno, la arquitectura. Nosotros no tenemos formación de músicos... ...entonces, si no tenemos formación de músicos... ...nos referimos un poco más como a lo que hemos vivido... ...durante muchos años, porque una carrera de arquitectura... ...al final te da como una formación... ...que por lo menos podemos decir que te marca... ...y sí, siempre nos solemos aproximar mucho más a los temas... ...y a la producción desde el diseño prácticamente... ...y cuando trabajamos con músicos, músicos lo notan... ...dicéis que vosotros no sé qué es lo que hacéis... ...o sea, mola, pero las canciones no se empiezan así... ...o no se producen no sé cómo, es como... ...pues te está molando... ...y esto es, sí... ...pero oye, aparte, también bebemos mucho, por ejemplo... ...del trip-hop de los 90... ...y como toda la música electrónica que fusionaba un poco... ...pues esto, el hip-hop con aquello electrónico que empezó en los 90... ...y que ahora, básicamente lo que se le ha hecho es bajarle un poco el tempo... ...hacerlo un poco más lento y quizá un poco más popero... ...pues ahí andamos nosotros. Este fue el momento en el que os quisisteis lanzar a la música... ...viéndo tal y como está el panorama, ¿de verdad queréis seguir por aquí? Al final tienes que elegir un poco si te adaptas más al momento y al lugar en el que estás... ...o si haciendo lo que a ti te gusta y lo que a ti te va saliendo... ...busque asistió, de eso puede llegar más y muchas veces es un término medio entre las dos cosas. Nosotros estamos en un punto en el que, como decía María antes, estamos buscando nuestro lugar... ...estamos mirando si es en este país, si es a un nivel más global, más de movernos para Europa... ...si es una mezcla de las dos cosas y es un tema que ahora mismo tenemos muy presente. Y también que hay cosas que están ocurriendo alrededor del proyecto... ...a ver, ¿sí? Hay cosas que están ocurriendo alrededor del proyecto que todavía no podemos detallar como mucho... ...pero lo que estamos percibiendo es que desde luego no está peor el panorama para la música que para la arquitectura... ...y de momento nosotros estamos apostando por esto y bueno, ya contaremos con el tiempo si nos siguen en redes... ...¿te decimos redes? Sí, claro. Sí, somos Simone, pero en redes somos Simone World, de Simone Mundo y ahí... Sí, porque no es fácil encontrarlos, ¿eh? Hay muchas cosas que está... está Simone de Beauvoir, está... muchas cosas que empiezan por Simone... ...y no es fácil, pero con Simone World sí se puede encontrar. Lo que es cierto es que tampoco es fácil encontraros porque el proyecto es nuevo... ...pero sí es cierto que hay temas, ya tenéis un tema en Spotify, por ejemplo. Sí, pero como ahora estamos trabajando el proyecto como de una manera muy delicada... ...queremos que todo lo que salga a partir de ahora realmente represente lo que hemos estado haciendo. O sea, este proyecto también empezó con más gente y al final hemos ido como... ...yendo a la esencia de lo que hace vivir el proyecto y lo que hace que respire. Y eso también lo hemos llevado a la producción, entonces todo el material que va a salir a partir de ahora... ...sí que representa como realmente esta cosa friki que nosotros queremos hacer. De hecho hay un videoclip oculto, ¿no? O algo así. Hay varias cosas, hay varias cosas. Sí, por temas de concursos en los que teníamos que publicar algo pero que todavía no queríamos publicar al final... Y a nosotros nos mola que nos conozca y nos dice, mándanos un vídeo y tal, nos dice, bueno, pues te lo metemos, es como en oculto y tal. Entonces por eso decimos que están pasando cosas que todavía no podemos contar pero será maravilloso poder decir pronto. Bueno, y dentro de todas estas cosas, disco, ¿hay un LP? Hay un EP así como en las nubes pero que nadie puede escuchar ya. Pero pronto habrá cosas, sí. De hecho, o sea, es que si la gente nos sigue en unos meses va a haber cosas. Va a haber cosas, sí. Pues estaremos preparados, es la primera vez que venís a Cádiz, esperemos que no sea la última, por supuesto, ciclo independiente o no. Ya sea en cualquiera de los espacios culturales que hay en la ciudad, principalmente daros mucha suerte para todo este proyecto que supongo que será muy emocionante y sobre todo con mucha valentía en este panorama que es la música. Muchas gracias por estar aquí y bueno, que os veamos pronto. Otra cosa, ¿qué es lo que pueden escuchar la gente que quiera veros para acercarse un poco más a vosotros? ¿Recomendaciones? Hay un grupo maravilloso que se llama Daughter, hija, hay otro que se llama London Grammar, hay otro que se llama Samaris, que son, ¿de dónde son? Islandeses, ¿no? Sí, Old Day, estos grupos así. Bueno y luego, si te gusta la música y eres español, escucha Rufus. Bueno, pues ahí van las recomendaciones de Simone, María y Carlos, muchas gracias por estar aquí. Hay mucha más actualidad, está Simone, pero hay mucha más actualidad que os la seguimos contando y ahora vamos a pasar, como siempre, a nuestras recomendaciones literarias. Pues nos hemos venido de nuevo a las libreras para esas recomendaciones infantiles y juveniles que hacemos normalmente, pero en esta ocasión va a ser infantiles. Infantiles porque de nuevo vamos a hablar de Raquel Díaz Reguera, que es esta escritora, autora de muchos libros que han tenido miles de ventas, están siendo un súper éxito además porque están muy enfocados a los valores y también por supuesto a la igualdad, al civismo y en esta ocasión es mamá al rescate, todas las mamás son súper mamás. Un libro ideal para regalar tanto a las mamás como a los niños porque cuenta la historia de una de tantas mamás que le ofrecen un trabajo y tiene que cogerlo, pero ahora llega el momento de buscar un canguro que cuide a María de año y medio, a Lucía de cinco y a Guille de nueve, que tendrá que cuidar alguien, un canguro en horario de tres a diez, de lunes a viernes. Parece fácil cuando se pone un anuncio de publicidad para buscar este canguro, la mamá de María, Lucía y Guille, pero no va a ser tan sencillo, es verdad que aparecen muchos candidatos que van a ser superhéroes con diferentes cualidades excepcionales, pero que se irán cayendo poco a poco, habrá unos pequeños desastres domésticos que la mamá tendrá que ir solventando. Un cuento sobre todas esas mamás, sobre todos esos trabajos que realizan madres y padres con sus familias, pero sobre todo esas mamás que tienen que dejar un poco de cuidar a sus pequeños cuando tienen que trabajar. Un amor como el de una madre ante sus hijos hace que no se deje en manos de cualquiera ni de un superhéroe, tendrá la posibilidad de acercarse mínimamente al trabajo que realiza una madre. Mamás al rescate es una maravillosa recomendación que nosotros le realizamos, sobre todo también, porque no solo para las madres, también para los más pequeños que descubran cómo son sus madres, todo lo que realizan mamá y papá en la casa, y que se ve con estas maravillosas ilustraciones que hace que Raquel Díaz sea un éxito de ventas para todas las edades. Es cierto que el libro está recomendado a partir de cuatro años, pero como todos los libros y como todas nuestras recomendaciones, siempre hablamos de que cualquiera en la familia, junto con papá y mamá, junto con abuelos, junto con cualquier miembro de la familia, puede leer a cualquier edad, puede disfrutarla, porque también se puede descubrir mucho a través de las ilustraciones, en estos álbumes ilustrados que además están muy en boga actualmente. Nosotros, esta es la recomendación de hoy, de esta semana, esta recomendación de Mamá al rescate. Todas las mamás son supermamás, de Raquel Díaz Reguera, que también es un canto a la igualdad y a todo el trabajo oculto que se ofrece de las mamás en la casa. Estas son nuestras recomendaciones desde las libreras, pero por supuesto hay muchos más libros para todos, para todas, aquí y para todas las edades, por supuesto, aquí en las libreras y en tantas otras librerías de la ciudad. El ranking de los más vendidos continúa 2019 con novedades. Al número uno se posiciona todo lo que sucedió con Miranda Haft, de Javier Castillo, mientras en el segundo puesto se cuela tus pasos en la escalera y en tercer lugar llega lluvia fina. En los libros de no ficción se mantiene el primer puesto, Una historia de España, mientras que aparece el director y en tercer puesto vuelve Risto Mejides. En la nueva sección de poesía continúa a la cabeza Volver a Tetuán junto al primer poemario de Jaime Lorente. Por último aparecen los nuevos poetas 3.0 con Indomable. Abre la lista de libros de bolsillo El Principito. En el segundo puesto se posiciona Bodas de Sangre y por último el primer tomo de la trilogía de Dolores Redondo. Los más pequeños también como siempre tienen sus recomendaciones, vuelve a encabezarla Laura Gallego. En segundo lugar de nuevo uno juvenil con blue jeans, seguido de cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Y en las novelas gráficas y cómics alcanza el primer puesto Un Antiguo Amigo, Paco Roca y su casa. Soldado de Salamina se cuela en el segundo puesto mientras que cerramos esta lista con el fotógrafo de Mauthausen. Y el siguiente fin de semana llega Javier Ruibal al Teatro a Cádiz presentando su espectáculo Paraísos Mejores. Nosotros como siempre sorteamos dos entradas para ver el espectáculo en el Teatro Falla. Solo hay que responder a esta sencilla pregunta en www.cadizdigital.es y conseguir estas dos entradas. Y como es habitual en nuestro programa, les invitamos a disfrutar de la cultura en primera persona con nuestra agenda. La coral de la Universidad se une a una de las voces más emblemáticas del flamenco gaditano para ofrecer un concierto único del Requiem de Mozart. Mientras en la Tía Nórica seguirá ofreciéndose el ya tradicional sainete de la Tía Nórica. También el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural. El teatro, la música y el humor serán como es habitual los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos. El Festival del Títere llega a la ciudad un año más con la participación de compañías de todo el mundo. Casi para todas las edades el teatro se desarrollará durante toda esta semana. En la lechera, la Tía Nórica y espacios al aire libre. El Festival del Títere. El Festival del Títere. Y los espacios culturales siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. La recomendación esta semana, Okinawa de Marina Naya en la Galería Benot, que nos trae momentos de felicidad y lugares idílicos en una muestra abierta al público hasta el próximo 22 de junio. Además, las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo e iberoamericano en la ciudad para todos los públicos. Dentro de la agenda de este fin de semana, la cultura ha improvisado también mil y un homenajes a Juan Carlos Aragón. Desde Manuel Carrasco, gran conocedor y amante del Carnaval de Cádiz en su concierto del Festival Músicas del Mar hasta el Kanka en el Café Teatro Pai Pai. Pequeño templo de coplas en muchas de sus noches. El Pai Pai recibió este fin de semana el primero de los conciertos del ciclo Canciones con Pimienta, donde el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta une su talento con músicos de todo el país. En esta primera experiencia fue el cantautor, el Kanka, el invitado a subirse al escenario de este mítico café-teatro, donde hace años se presentó al ya recuperado concurso de cantautores. Poesía y música se unieron en este magistral encuentro, en el que por supuesto no pudo faltar la obra de Juan Carlos Aragón. El malagueño quiso honrar la memoria del que fue autor del Carnaval con una de sus reconocidas chirigotas. Con humor, sátira e ironía en la voz del Kanka, Juan Carlos se convirtió de nuevo en inmortal a través de su legado. La mayor de las riquezas me denude, sin embargo, aunque no sirva de nada, yo prefiero el perro largo que las cabezas me arraparan. Y no me importa que me digan que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso. No me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota el que me acusa de grifota con las babas llenas de piqui. Soy lo que tú quieras que sea, pero sinvergüenza, ven, ven, sano soy. Cuando veo en esta puerta humanidad, tantos crímenes sin nombre, de sinvergüenza ni hablar, me da vergüenza de ser un hombre. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayan disfrutado de todas esas actividades culturales que les hemos ido presentando. No olviden la coral de la Universidad de Cádiz, la Orquesta Álvarez Beybeder y David Palomar, este sábado en el Teatro Falla. Y en el siguiente estará Javier Ruibal, ya lo saben, entre en www.cadizdigital.es para esas dos entradas que sorteamos. El próximo programa tendremos más actualidad, más cultura, como siempre. Así que a nosotros ya no solo nos queda despedirnos, hasta la próxima semana. Que disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!